Cerca de 100 dirigentes dijeron presentes en la primera bimensual de este año 2019. Con la llegada de marzo se inicia formalmente las reuniones bimensuales, instancia de participación ciudadana que reúne a los dirigentes sociales de la comuna con los funcionarios municipales y alcalde cada dos meses. A esta bimensual llegaron cerca de 100 dirigentes que pudieron enterarse de las actividades de cada departamento para que de esta forma los dirigentes estén al tanto del quehacer municipal y a través de ellos sus bases y representados. Bueno, es una instancia muy buena, con muchas novedades, un crecimiento muy grande para Perquenco y yo pertenezco a la comunidad Juan de Dios Nuevo Acayul en donde gracias a las gestiones del alcalde Don Luis y la gente de la municipalidad nos están arreglando nuestros cuatro caminos vecinales los cuales nos alegran bastante porque es algo que estábamos esperando hace muchos años. Así que muy buena la reunión. Estaba bastante interesante pero igual hubo unos sectores que se han quedado a un lado como el sector donde vivo yo, que es el sector La Paz, en el tema de los pozos profundos. Hace un año nos visitaron y no hemos tenido ningún apoyo como el resto de las comunidades. ¿Qué es lo que necesitan apoyo puntualmente ahí en ese sector? El agua. En el tiempo del verano quedamos sin agua y no se tocó el tema, el sector está como olvidado. ¿Y el camión, el aljibes, no pasa ahí por tal vez por ahí o...? No, no, no ha pasado nunca. Bueno, pero el señor alcalde decía que las personas que tuvieran algún inconveniente, que no se haya tocado acá, tienen la opción de ir al municipio a solicitar que se vea el tema. Sí, es una alternativa buena y estamos de acuerdo en eso. Entonces ahora hay que juntar la directiva y partir a la uva. Sí, y catetearle al alcalde. Sí, pero que se haga esto cada dos meses, donde se venga a contar lo que se hace, ¿qué le parece? Sí, es bueno porque así nos tiene informados de todo lo que se está haciendo. Es la primera reunión del año ya, la primera de cinco que se va a realizar durante el año. Y bueno, tuvimos bastante asistencia, buena asistencia por parte de los dirigentes, cerca de 100 dirigentes también que pudieron asistir. Y bueno, vimos interesantes temas que también son importantes para ellos, como lo es el tema de la actualización de antecedentes que se realiza todos los años en el mes de marzo y que hay plazo hasta el primero de abril para que puedan traer sus libros, registro de socios y libro de actas, junto con su plan de trabajo, a la municipalidad, para que lo puedan traer con anticipación y también para que esto quede su personalidad jurídica vigente. ¿Es importante eso para aquellas organizaciones que quieran postular a lo que viene ahora, que son los FONDEV y los participativos? Sí, sí, es uno de los requisitos tener la personalidad jurídica vigente. Estos documentos, estos trámites le otorgan la vigencia a su personalidad jurídica, así que es necesario realizarlo para poder postular ya en el mes de mayo a los presupuestos participativos y FONDEV. Esta instancia de participación ya que se consolida a través de los años, cuenta siempre con buena asistencia. La idea es seguir profundizando esta relación con los dirigentes, más allá de estas bimensuales, haciendo visitas a las organizaciones e informando sobre todo el quehacer a los que ellos pueden optar. Bueno, sí, es una reunión bimensual que se realiza en cinco durante el año, se da cuenta de la gestión del alcalde y, bueno, es una actividad que se realiza solo en Parquenco, tengo entendido que, bueno, es para el alcalde, son muy importantes las organizaciones y es por eso que él se reúne bimensualmente con todos los dirigentes de la comuna. ¿Para cuándo la próxima habrá? Ya la próxima es en el mes de mayo, así que para que vayan agendando en sus calendarios, la primera semana de mayo, el primer viernes de ese mes ya es la otra reunión bimensual. Me parece una buena instancia para que las organizaciones y en realidad el público en general se entere de lo que está pasando en Parquenco, que se dé cuenta de cómo funcionan las organizaciones y los avances que se han hecho a lo largo del tiempo, todo el último año, bueno. Ustedes como club son muy activos, siempre están participando, es importante estar informados de los beneficios y requisitos que se requieran para algún proyecto, todas esas cosas, donde ustedes como club han estado siempre presentes. Sí, es importante eso, también informarse sobre cómo participar de los proyectos, qué se necesita y los plazos, que es importante para que se puedan ejecutar. Tú eres una de todas las personas que hagan aquí, una de las más jóvenes, es importante eso también, que se vayan renovando los dirigentes. Es importante que se vayan renovando porque de las nuevas generaciones pueden surgir nuevas ideas. Muy buena, está muy buena y mucha gente, opinión, las cosas que había, pero me gustó, es como este año. ¿Cómo lo hacen ustedes después para la información que acá se les entrega tras pasarla a sus bases? A la gente, nosotros hacemos reuniones y llevamos las carpetas para explicarles todas esas cosas. Muy bien, y esta instancia de participación, donde cada dos meses el municipio viene a contarle a los dirigentes qué es lo que se está haciendo, ¿qué le parece como instancia de participación e involucrar a las personas y a los dirigentes en el desarrollo de la comuna? No, está muy bueno lo que está haciendo el señor alcalde de la obra. Y me gusta con eso, me quedo con eso. En esta oportunidad, además de la cuenta de cada departamento que tuvo a cargo del administrador municipal, Don Luis Escobar, se entregó información relacionada con el proceso de pago de permisos de circulación, además de presentarles la guía comercial a los dirigentes.